Hola amigos estoy de vuelta en Call of Duty Mobile, vamos a continuar la serie favorita de nadie en que ya saben que se llama Camino al Damasco Bonus Y bueno, ya en esta serie repasamos las pistolas, los subfusiles, los fusiles de asalto, las ametralladoras ligeras, los snipers Y también los rifles de tirador Ahora nos toca ir por una arma que sea un cuerpo a cuerpo Y vamos a jugar con el que tenemos por aquí que es el cuchillo de toda la vida de Call of Duty Mobile Ya sabrán que en este juego hay dos cuchillos cuerpo a cuerpo por defecto, el cuchillo y también el cuerpo a cuerpo base Que a este no se le puede sacar camuflaje, simplemente como ven aquí pues se le pueden equipar proyectos pero no se le pueden poner camuflajes Porque pues quien sabe, sería una pena porque se vería muy cool, imagínense ponerle a todos estos modelos un camuflaje así de oro y tal Se vería muy cool pero lamentablemente no se puede, así que vamos a sacarle el camuflaje de oro y los demás completistas Al cuchillo Maewat, le vamos a decir así porque bueno aquí tiene el nombre de esta empresa Que nunca han mencionado en Call of Duty Mobile, porque no lo sé, dentro de la historia decidieron tomar a Atlas y no a Maewat Que pues es la marca que hace muchas armas de Call of Duty Mobile y tiene el nombre en muchas de ellas Y que nos falta para completar este cuchillo Pues la verdad son bastante sencillos, tenemos aquí ya los camuflajes de arena que son 10 de 10, ya los tengo completados El dragón también 10 de 10, astilla que son los que me faltan y que vamos a conseguir en esta ocasión Que son matar enemigos agachado o deslizándome, que van a ser un poco complicados pero vamos a intentar conseguirlo Después tenemos los de tigre que ya están completos, los camuflajes de selva que faltan 7 de 8 y también son excesivamente fácil Porque es simplemente matar a 35 enemigos con silencio mortal y un total de 50 para terminarlo Y de reptil pues ya también tenemos 10 de 10, así que vamos a conseguir el camuflaje pues yo creo que de oro Porque en este si me dieron el damascu, como ven ya tengo el damascu Pero el camuflaje de oro yo creo que lo vamos a conseguir sumamente fácil en este cuchillo Así que vamos a darle con la primer partida Vamos a comenzar en Meldon en un 10 contra 10 para intentar buscar las bajas Con el cuchillo que ya saben tienen que ser bajas con silencio mortal y agachado o deslizándome Que va a ser algo complicado pero ya veremos que tal, así que vamos a darle con todo Estamos en este modo que es 10 contra 10 donde podemos deslizarnos más y también saltar un poquito más Así que esperemos, confiemos que podamos Ahí tenemos una y otra, perfecto Eh, me lo quitan Otro baja deslizándonos Y este me lo quitan otra vez Ahí está, perfecto Eh, fue baja normal No Bueno, baja normal Otro normal Oh, me mataron Baja deslizándome Espero que contara Ahí tenemos otra No, maldito Listo, lo tengo Ok ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, bot? Lo tengo No Uy, ya Coño Ahí está, lo tenemos No fue deslizándome La distancia Bueno, baja normal Viene más por este lado No, hijo de Se me fue para atrás el maldito Si vieron, ¿verdad? Ahí está, fueron dos bajas Tenemos otra Y deja de disparar, coño Déjame cuchillarte Listo ¿También lo tenemos? Creo que sí Bien Ahí está, perfecto No fue baja normal Cuchillamiento normal Pero se acabó esta partida Vamos a ver cuántos camuflajes conseguimos No creo que hayan sido los suficientes Porque está bastante complicado Conseguir bajas deslizándome O agachado Pero yo creo que si no las conseguimos Podemos ir a un mapa más pequeño Porque ahí se pueden conseguir mejor Y quedamos en el top Así es, quedamos en el top 3 Vamos a ver si conseguí los Bueno, cuáles camuflajes Fueron los que conseguí en esta ocasión Vamos a ver Y tenemos que Siguiente Dos camuflajes más Para el cuchillo Muy bien Y tenemos que Arena de 10 de 10 Dragón de 10 de 10 Astilla 3 Matan mientras te agachas Ok Y en total son 30 Y solo hemos conseguido 3 Bueno, solo tengo 3 Muy bien Este ya está completo Completo Y completo Coño Solo faltan Los de deslizarse Va a ser complicado Matar agachado Pero vamos a ir a un mapa más pequeño Para intentarlos conseguir Así que Pues nada Va a estar difícil Pero Vamos a ver si conseguimos El camuflaje de oro Para este cuchillo Va a estar gente Ciertamente complicado Conseguir las bajas Agachado Así deslizándome Porque son un total de 30 Y pues son algo Algo difíciles de hacer ¿No? Pero Vamos a ver si Podemos conseguirlas Esperemos que sí Ok Muy bien Vamos eso por ahí Y Co ¿Por qué? No se agacha Ahí está Baja agachado Perfecto Como ven No Ahí está Tenemos una baja Pero Fue de las que no Ahí está Baja agachado Y este me lo quitan Me lleva Ahí está Dos bajas agachado Me encanta Lo tenemos Deslizándome Y ya Ya no alcancé Por el hielo Ahí está Baja Deslizándome Creo Veremos que Funciona Ahí está Otra baja No me deslice Maldita sea Ahí está Una baja Deslizándome Baja con Tomahawk Me encanta Otra baja Con Tomahawk Esa jugada Gente Esa jugada Qué pedo Con esa jugada Quítate Hijo de puta Bot Coño Qué jugada Más chingona No Estuvo muy buena No conseguimos Ni un puto Camuflaje Pero fue Una jugadota Así que Todo bien Ah Cuchilla Por favor Ahí está Baja No creo Que fue Ni deslizándome Ni agachándome Maldita sea Ahí está Baja No fue Deslizándome Baja Perfecto Otra baja Más Y Gracias Compañeros Ahí está Baja Deslizándome Perfecto Quieto 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 Ya acabó La partida Gente Pero Conseguimos Unas cuantas Bajas No van a ser Suficientes Así que Vámonos A otra Partida Más Ahí está Gente Perfecto Estamos teniendo Ahorita Bastantes Bajas Porque No sé Qué pedo Con los Bot La neta Están bien Estúpidos Pero bueno Supongo Que así Son los Bot Y Baja Agachado Muy bien Ahí está Baja Deslizándome Baja Deslizándome Y No 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 Me hizo correr Aquí viene otro No No te vayas Ahí está Perfecto Me lo quitan Y me matan Muy bien Bajo Con deslizamiento Muy bien Baja Deslizándome Baja Agachado Perfecto No No Baja Deslizándome No 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 Ven Ven para acá Bot Rayos Baja Deslizándome Baja Agachado Perfecto Tiene buscadora Y nos agarra este Baja Agachado Muy bien Ven Ven para acá Bot Ven 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 No te vayas No te vayas Carnal En fin Victoria Vamos gente Al gran mapazo De cargamento 1944 Y nos hacen falta Bueno tenemos un total De 19 bajas De 30 Así que faltan unas 11 Para conseguirlo Así que Vamos a ver si en este Mapazo Las conseguimos las 11 bajas Deslizándome Espero que si Porque Pues el cuchillo Es un poquito Complicado Ahí tenemos una Baja Agachado Ahí tenemos otra Muy bien Otra más Uy Uy Como me gusta esto Ok Oh Perfecto Sé que me mataron Pero hacer Hacer muchos jugadores Esa no le di Deslízate Coño Mierda Ahí está Agachado No no te vayas Battery Perfecto No 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 Eramos mina buscadora Y yo voy a jugar Toda la partida Agachado Me vale Sorbete Ahí está Perfecto Perfecto No 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 Me quiten a la battery Quítase Voy muy lento Creo que me hubiera puesto El 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 Perk Con el que Caminas más rápido Cuando estás agachado Pero Creo que llevamos Bastantes bajas Uy 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 Esto me gusta Me encanta Una baja normal No importa Lo bueno que estoy jugando Contra bots Así que Recomendado Si van a conseguir El camuflaje Para un cuerpo a cuerpo Y necesitan Estas Estas bajas Agachados Les recomiendo Que esperen A que hayan Los modos De 10 contra 10 Porque como ven Es mucho más sencillo Hacer las bajas así Porque los bots Se apendejan mucho Aunque a veces Es el que me apendejo Soy yo Porque pues Están viendo Que me están matando Pero al ver Muchos Enemigos Pues es más fácil Conseguir Dichas bajas Así que Les recomiendo Mucho que Ok ¿Por qué no Camino mi personaje? Mi mono No entiendo Vamos a ver Si llegamos Antes de que nos maten Materino Gracias Perfecto Tenemos aquí A los bots Genéricos Listo Muy bien También es buena idea Llevarse las granadas De conmoción Podrían ser útiles En algún momento Como para Conmocionarme A mi mismo Pero No sé si contó Porque no me agaché Del todo Bien No No te vayas Ahí está Headshot No sé ni cómo Pero fue un headshot Juego Dice Super sigilosos Para atacar a la battery Muy bien A ver Jaboncito No Se me fue el conchito No 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 Te agaches Perdón Mejor dicho Agáchate No corras Eh No No Se me fue el Ahí está Ahí Perfecto 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 Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Por mí Muy bien Dos bajas Tres bajas Cuatro bajas Uy Qué genial Y una con Tomahawk No me salió No me salió Pero seguimos 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 Y yo creo Yo creo Estoy casi seguro Que Después de esto Vamos a tener Camuflaje De Orgú Se la guía Muy bien Una baja con Tomahawk No No sirvió Una baja Deslizándome Fueron como Veinte Ahí Tenemos No Ni así pude hacer La baja con Tomahawk Qué lamentable soy A ver Ahí va No Hubiera estado genial Si hubiera sido de rebote Quiero hacer una baja Con Tomahawk No me sale No me sale Creo que ya tengo todas Por eso estoy Jugando Perdiendo el tiempo Y esto se acabó Vamos a ver Si ahora sí Conseguimos El camuflaje De oro Que estoy Un 90% seguro Que sí lo conseguimos Porque fueron Bastantes bajas Agachados Y eran las únicas Que nos hacían falta Así que veremos Ok pues tenemos El puesto número 3 Obviamente aquí En el marcador Y ustedes Qué creen gente Que habremos conseguido El camuflaje de oro Si o no Vamos a salir de aquí Y tenemos Que Si así es Conseguimos el camuflaje De oro Para el cuchillo Y vamos rápidamente Aquí al armero Nos equipamos El cuchillo base Y le ponemos Su camuflaje de oro A este también Ya lo tengo Con el damascu Pero es porque Bueno al conseguir El camuflaje En todas las demás armas El de oro En todas las demás Pues me dieron Automáticamente El camuflaje De damascu Y pues Ya tenemos el oro Faltaría conseguir este Pero bien Desbloquea todos los camuflajes De oro En todas las armas Y ya saben Y para este Pues hay que matar 500 500 bajas Cuerpo a cuerpo Para conseguir el oro Ok Un poquito excesivo Pero bueno También ya saben Que están los camuflajes De temporada Que están muy chulos Pero aquí Tenemos el camuflaje De oro No se les puede poner En los modelos estos Porque como ven Estos solamente cambian El color No la forma del arma Y pues simplemente Se pone igual que este Así que pues Aquí lo tenemos El camuflaje de oro Para el cuchillo Vamos a ir al campo De entrenamiento Para que vean Como se ve ahí Y bueno gente Miren aquí está El camuflaje de oro Para el cuchillo Aquí se puede ver Un poco más Al solecito Y brilla bastante Se ve muy cool Se ve muy cool Mira Que brillo La neta La neta Si se ve Muy bien Aquí aquí Miren con esta luz Bueno y no tanto Pero cuando le da la vuelta Se ve Papá Mira eso Se ve muy bien El camuflaje de oro Hay que buscar Una posición Ah miren aquí Como para miniatura Más o menos Pero Creo que en esta temporada Porque ya salió La temporada siguiente No sé en cual estamos Pero esta temporada Como que arreglaron Las La iluminación Y se ve mucho mejor Los camuflajes y tal Se ven mucho mejor Y pues nada El cuchillo Puerco a puerco Pues Puerco a puerco El cuchillo Puerco a puerco ¿Qué les puedo decir? Pues simplemente es un Un cuerpo a cuerpo Que cambiaron la animación De De todos los Las armas Cuerpo a cuerpo De acuchillar Ya saben que antes Simplemente daba un golpe Así Así y ya Simplemente era uno Uno Pero ahora tenemos Este doble golpe Que está bastante cool Porque si no das a uno Pues como han visto A lo largo del video Puedes golpear Incluso matar a dos ¿No? Con un solo golpe Ah también tenemos esto Que es la animación De Pues De baja De ejecución Pero como ven Hace con la mano Y no con el cuchillo Ok Ahí está Estaría cool Que hiciera la animación Con el cuchillo Pero bueno Ah por cierto Que tal la skin Del templario Que tengo por aquí Bueno del templario Pirata Del templario Pirato Pero bueno gente Ya Tenemos Este cuchillo Bueno esta animación También es diferente ¿No? La animación de salto Nomás para que la vieran A ver Vende para acá Eh No me sale Bueno En fin Pero tenemos la animación Esta de salto También Y pues nada El cuchillo es cuerpo a cuerpo Pues que les digo Es un cuerpo a cuerpo Sin más No tiene No tiene mucho más Pero ya lo conseguimos Con su camuflaje De oro Muy bien Lo hicimos Listo gente Tenemos El cuchillo De oro Otra arma más En esta misión De camino Al damascu Bonus En Call of Duty Mobile En la siguiente Siguiente episodio Vamos a rotar De nuevo las armas Y vamos a comenzar Con las pistolas Y yo creo que también Un lanzamisil Porque pues es difícil Conseguir los lanzamisiles Solos Y sería bastante aburrido Porque hay que matar UAVs Bueno Derrotar UAVs Vítol y cosas Por el estilo Que Es bastante complicado Pero en fin Lo llevaremos por si las dudas Así que Espero que les haya gustado Este video Muchas gracias por ver Déjenme su opinión Acerca del camuflaje De oro En el cuchillo Y también De la pistola O arma secundaria Que quisieran ver En el siguiente capítulo De esta serie El camino al damaskubon Muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Adiós Seguro El camino al damaskubon